Ahora Regresamos al celado, se sigue discutiendo el proyecto Luis Corta de Izapres Habla esta hora del senador Iván Flores Apuñalearon o apuñalaron a sus afiliados Y ahora estamos todos felices porque Le están retirando el puñal de la herida pero despacito Para que no se esfuerzan demasiado Y no pasa nada respecto del crimen que cometieron de apuñalar a una persona En definitiva Aunque sea con mucha incomodidad Porque este tipo de hechos Estimada ministra por su intermedio presidente Lo voy a rechazar siempre Lo he rechazado siempre y lo seguiré rechazando siempre El sentido de la injusticia institucionalizada Y buscar salidas porque es lo que sería bueno en el momento La verdad es que a mí me incomoda y me duele No obstante, en esta particularidad Y también el sentido de realidad Obliga a actuar con prudencia Junto con el dolor y la impotencia Pero con prudencia Porque entendemos que hay una complicación mayor Que es el riesgo de un colapso de la cadena De la prestación de servicios de salud Que es algo extremadamente necesario de fortalecer en Chile Y no seguirlo colocando en un riesgo Yo no voy a ser parte de los que empujan el carro hacia el barranco De las personas afiliadas Ni tampoco los que están en FONASA Y hoy día con un FONASA que ha recibido a 600 mil o 700 mil nuevos Y que no tienen las condiciones para recibirlos Y en este proyecto entonces En que por un lado Y esta es mi preocupación Se les da una salida limpia a las ISAPRE Que les va a doler poquito Pero también tenemos el fortalecimiento verdadero de FONASA Yo le pido al gobierno Que antes de los dos años o año y medio que les queda De verdad una vez resuelta esta ley Sin esperar la ley larga Podamos tener cumplido Lo que la ley corta está diciendo Que puede ser FONASA Un emprestador de servicios En donde la modalidad de cobertura complementaria Se complemente con potencia A lo que ya venía habiendo Como disminuir los costos de la libre elección Yo espero Presidente Estimados ministros Que efectivamente Esta solución que es rara Finalmente permita tener un FONASA competitivo En el mercado de la salud En beneficio No solamente de los más humildes O de los despreciados Que de las ISAPRE Como siempre ha sido Sino que verdaderamente Sino que la familia chilena Efectivamente Pueda optar a FONASA Por la calidad de su servicio Y no porque no le queda otra Eso es lo que esperamos Una vez sea aprobada esta ley Como ya dijo Mi colega Yana Progonte La bancada de la democracia cristiana Va a votar a favor Muchas gracias Senador Flores Tiene la palabra El senador Gastón Saavedra Luego se encuentra inscrito El senador Ricardo Lagos La senadora Jimena Rincón Y también está inscrito El senador Rodrigo Galilea Senador Saavedra Tiene la palabra Gracias presidente Es importante Hacer ver por qué Llegamos a este minuto Uno Es porque hubo Millones de chilenos Que recurrieron a la corte Para que se les recogiera Su derecho A la protección A un contrato Que habían efectuado libremente Con sus respectivas ISAPRE Y sufrieron el arbitrio De quienes les subieron Los precios De esos programas Y allí la corte falló Y los fallos son para cumplirlos Y lo que no tenemos Que seguir haciendo acá En este congreso Y en el senado particularmente Es desconociendo El fallo de una corte Y tratando de intervenir En un poder del estado Que es autónomo de nosotros Creo que es pertinente De manejar esto Porque si seguimos en esto Vamos a sentar Un precedente entonces Que cuando a mí No me gustan los fallos Como se ha dicho acá Simplemente Ese poder del estado Nos sirve Y quiero que esté De acuerdo a mis principios Como también se enrostró acá Lo que había pasado Con el tribunal constitucional El tribunal constitucional Falló en consecuencia Y en coherencia A la petición que hicimos Quienes nos sentimos No escuchados En ese minuto Por la mayoría Que amparó La mutualización Siendo que esa era Una facultad exclusiva Del ejecutivo Una segunda consideración Y es una pregunta Que uno tiene que hacerse ¿Quiénes se quedan En las ISAPRES? Alguien lo mencionó acá Y ese puede ser El problema Que hoy día Acá se está defendiendo Porque si se quedan Los más viejos Y se quedan Los más enfermos Obviamente que no es Negocio para las ISAPRES Entonces la pregunta es ¿A quiénes quieren Las ISAPRES? ¿Como sus afiliados? ¿Sólo los sanos? ¿Y aquellos que están Lejos de enfermarse Para que efectivamente Se tengan utilidades? Si esa es la respuesta Entonces estamos Ante gente Que lo único que quiere Es justamente Mantenerse en el mercado Sin entender Que están en un lugar En donde lo que tienen Que entregar Es un derecho Que es la salud Los acuerdos duelen Los acuerdos Hay que ceder Pero hay que ser justo Y hay que ser Al mismo tiempo realista Con lo que se puede alcanzar Y para no sentirse Defraudado Como lo dijeron acá también Hay que por lo tanto Asumir cuáles son Las condiciones en que estamos Y acá por lo tanto Estamos haciendo Un esfuerzo todos Por concurrir Con nuestro voto Para poder resolver Un problema De 2.200.000 chilenos Y 6.000.000 FONASA Que están en la libre elección Y como yo no quiero Que a esos 6.000.000 De chilenos Y a los 2.200.000 Chilenos De la ISAPRE Se siga abusando Y se sigan subiendo Los precios Arbitrariamente Es que por lo tanto Voy a concurrir Con mi voto favorable Para este acuerdo Pero al mismo tiempo También es bueno decir Que aquí se establece Una nueva modalidad Para quienes están En el FONASA Y permite por lo tanto Que sean atendidas Situaciones que tienen Que ver con cirugías Y hospitalizaciones Complejas y difíciles En las clínicas Pasando de un 30 A un 60% Este tipo de atención Por lo tanto También deja saldo favorable Y esas cosas También hay que decirla Porque no solamente Es el pago Que tiene que hacerse De una sanción Producto del abuso Y del arbitro De quienes son Los dueños De la ISAPRE Y finalmente decir Que este es el tiempo De la movilización De la soberanía Y la racionalidad De la templanza Y la templanza Que ha tenido La ministra Para conducir Este proceso Para poder llegar A este acuerdo Finalmente En donde yo espero Que también Tengamos esa misma templanza Para construir Otros acuerdos Porque esto Es parte de la seguridad social Y al lado Hay un proyecto Que está esperando Durante mucho tiempo Que también exige De acuerdos Que también exige Que entendamos Que hay chilenos Y chilenas Que necesitan Mejores pensiones No solamente Necesitan mejor salud Sino también Mejores pensiones Para vivir mejor En nuestro país Y esa es una tarea Pendiente De nosotros Como parlamentarios De asumir Cuáles son las necesidades Que tienen Los chilenos Y chilenas Para poder vivir En un país Que da cuenta Y en un gobierno Que da cuenta Y en un parlamento Que da cuenta Que esas demandas Tienen que cumplirse Porque así También se construye Paz social Para un país Muchas gracias Presidente Muchas gracias Senador Saavedra Tiene la palabra El senador Don Ricardo Lagos Muchas gracias Señor presidente Aprovecho a saludar A la ministra de salud Jimena Aguilera Y al resto De los ministros Por particular A la ministra Que ha tenido Un periodo difícil Creo además Que ha tenido que dedicarle Mucha energía A este tema Y no es que se haya Preocupado el resto De los temas Pero hay temas Muy importantes En salud Al mismo tiempo Pero este tema Era crucial Puesto que acá Había un plazo ¿Ya? Y un plazo Cierto Que es como un plazo Y fijo Que se cumplió Que se cumplió El día de ayer Creo que Un colega mío De la comisión De Hacienda Hablaba Que votaba Con resignación Yo no sé Si la palabra Para mí Es resignación Pero voto Con responsabilidad De la mejor forma posible Dado el cuadro Que tenemos Esta no es la opción Preferente Que yo habría querido Como muchos De mis colegas Pero aquí La alternativa No es lo que a mí Me habría gustado Ni el mundo De lo perfecto Sino que ¿Qué habría ocurrido Si no nos ponemos De acuerdo En un proyecto Que permita Darle estabilidad Al sistema No resuelve Casi ninguno O no todos Los temas de fondo Que están pendientes Pero sí Incorpora temas Importantes Como la modalidad De cobertura De cobertura Complementaria Establece Ciertos criterios De justicia mínima Como criterios De solidaridad Que se ha hablado acá Aquellos que están Cotizando menos del 7% Van a tener que Volverse al día En esto Y establece Un elemento de solidaridad Que creo que No debemos dejarlo de lado Creo al mismo tiempo Si me permite Que la discusión No está Si el fallo De la Suprema Era el más adecuado O no Aquellos que estudiamos Derecho Tal vez En aquellas facultades Más tradicionales Como la primera facultad De la República De la Universidad de Chile En Derecho Efectivamente Los fallos Se supone que son Para sentencias particulares No son de aplicación general Pero el tema no está Y en esta discusión El tema está En que hubo Centenares Centenares de fallos Respecto de miles De afiliados En donde Al final El sistema de ISAPR No se hizo cargo De lo que estaba ocurriendo Y las sentencias judiciales Entonces el tema de fondo No es si la Corte Suprema Hizo tal o cual cosa El tema es que De fondo Acá Se cobraron en exceso Ya Se La tal de factores Se mandó sola En cierto sentido Y lo que hay que hacer Entonces Producto del fallo Que se hizo cargo De centenares Digo Miles de fallos Que adversos Al sistema No basta decir Entonces Que la sobreintendencia Aquí y allá Aquí vemos Una crisis en potencia Y esta crisis Entonces nos estalló En la cara Y eso es lo que Hay que hacer ese cargo Ahora Y en ese esquema Es que yo me pregunto También cuál es La autocrítica Que hace la industria Esto es como Las AFP Las AFP dicen Yo cumplí las reglas Yo tenía rentabilidad Pero bueno Pero transcurrían los años Y a medida que los chilenos Se fueron jubilando Porque les quiero recordar Que en los primeros años Del sistema AFP La gente Se jubilaba Pero se hacía cargo El Estado Se hacía cargo Las pensiones Porque en un periodo Como un blackout Como una vida libre Como de 15 años 10 años Entonces los que se jubilaban Lo pagaban Cada uno Con su ahorro El Estado Y después entonces Cuando se iban a empezar A hacer cargo Le pido 30 segundos Se iban a empezar A hacer cargo Los propios afiliados Con su ahorro Ya era un poquito Los que se jubilaban Pero cuando vino La hemorragia de jubilados Producto del cambio demográfico La familia chilena Se dio cuenta Que las pensiones eran malas Y la industria No se hizo cargo De eso también No solamente la industria También está el Estado Está el gobierno Etcétera Entonces en este caso Yo me quiero quedar Con lo siguiente Porque aquí se habla Del gobierno Que el acuerdo es malo Si uno tiene acuerdo Esto colapsa Y tendríamos una crisis Proporción Y la culpa así Que habría sido el gobierno Entonces lo que yo quiero pedirle A la oposición En esto Es que sacamos este acuerdo Que algunos con resignación Entran con responsabilidad No es el óptimo Pero se habla de solidaridad ¿No? ¿Y por qué no le aplicamos Entonces a la priorización social Y vemos cómo hacemos Para repartir la constitución adicional Y cómo reformamos la industria ¿Y por qué no hacíamos un paquete Entonces para tener Al mismo tiempo El pacto fiscal Y el cumplimiento tributario Entonces lo que queda Ahora estamos dedicados A la ISAPRE Porque se va a colapsar Y al sistema político Porque algunos pretenden Ser gobierno en el próximo año En dos años más Yo les propongo Que tratemos de poner De acuerdo en esto Así que sacamos este acuerdo Que no es el mejor Pero nos permite Seguir adelante Lo mismo Muchas gracias Senador Lagos Tiene la palabra El senador Rodrigo Galilea Gracias presidente Estamos finalmente resolviendo Un problema que se ha arrastrado Durante demasiado tiempo Todo esto probablemente Se remonta al año 2010 Con fallo del tribunal constitucional Proyecto de ley Durante el gobierno Del presidente Piñera Que se aprobó en la cámara Pero que nunca logró avanzar En el senado Una superintendencia Que buscó resolver Lo planteado por el tribunal Constitucional De una determinada manera Pero que finalmente De esa manera No fue validada Por la tercera sala De la Corte Suprema Lo que finalmente Nos lleva Al problema Que ha estado En boga Y que estamos intentando Resolver con esta Ley corta De más está decir Que no comparto yo Los criterios que tuvo La Corte Suprema En esto Creo que Se extralimitó En sus funciones Creo además De que no resolvió Correctamente Aún cuando hubiese querido El tema Que estaba buscando resolver Desconocer el concepto De mutualidad Frente a un seguro Privado de salud Es desconocer La esencia misma De un sistema De salud Aquí Y en cualquier parte Del mundo Y por lo tanto Era difícil Encontrar Una manera De resolver Ver correctamente La situación A la que nos veíamos Enfrentados Que todo el sistema De aseguramiento Privado Hubiera entrado En colapso Hubiera tenido Consecuencias Impredecibles Para las personas Tanto los directamente Afiliados Al sistema De ISAPRES Como también Para todos aquellos Que se atienden En la infraestructura De salud Que dependen De ellas Que alcanza Creo que a 6 o 7 millones De personas Por eso Por eso es que quiero Agradecer Los esfuerzos Que se hicieron En esta Comisión mixta Y antes En las tramitaciones Del Senado Y en la Cámara De Diputados Quiero agradecerle A la Ministra De Salud Jimena Aguilera Que ha tenido Una paciencia Enorme En intentar Encontrar Caminos De solución Lo está acompañando El Ministro De Justicia También La Subsecretaria Lobos Y El Ministro Lizalde Que ya se retiró Pero en definitiva Ellos con Los senadores Que integraron La Comisión De Salud Y los diputados Que también integraron La Comisión De Salud En la Comisión Mixta Creo que llegaron A algo Sensato Y que es lo que es Sensato Es al menos Reconocer Ciertos principios Que permiten Que el sistema De aseguramiento Siga existiendo Si alguien pensaba Que se ganaba Plata Con esta solución Partía de una base Equivocada Esto de alguna manera Hay que pagarlo Y por lo tanto Los reajustes Extraordinarios Van a existir Y no quedaba otra De que existieran Porque si no Simplemente Esto Se caía Y esto nace Vuelvo a decir De un Criterio A mi juicio Muy errado De la Corte Suprema Respecto de lo que es El concepto mismo Del seguro de salud Privado Que es la Mutualización Yo creo que hay muchos Que critican Lo que es la mutualidad De un riesgo Pero creo que lo critican Sin entender Derechamente Qué es lo que esto Significa Y cómo es esencial Para que funcione Hay países En que el sistema De aseguramiento Privado Es menor Hay otros En que es mayor Pero finalmente En todos ellos De alguna manera Se comparten riesgos De salud Entre poblaciones Más riesgosas Y otras que no Acá Le hemos dado Aire Le hemos dado Una salida A esta problemática Pero creo Ministra De que el desafío En octubre Se supone que hay que presentar Las bases De una ley Larga Ahí está Donde nos jugamos Efectivamente Por un sistema Que armonice Correctamente Los riesgos Que se haga cargo De las preexistencias Y que no tenga A todo nuestro sistema De salud En una situación De controversia Permanente En los tribunales Muchísimas gracias Por los esfuerzos Creo que Vuelvo a decir Es una salida Probablemente La más sensata Dentro de las posibles Y por lo tanto Vuelvo a agradecerle A la Ministra de Salud Y a todos los senadores Que trabajaron En este tema Por haber dado Una salida No a instituciones Sino que A personas A chilenas Y chilenos Que necesitaban Que esto se resolviera De manera sensacional Muchas gracias Muchas gracias Senador Galilea Finalmente Tiene la palabra La senadora Jimena Rincón Gracias Presidente Saludo a la Ministra de Salud Jimena Aguilera Muchas Muchas gracias Al Ministro de Justicia A la Subsecretaria Lobos Nos enfrentamos Presidenta A una crisis Que no solo Está amenazando La integridad De nuestro sistema Sanitario Sino también El bienestar Y la seguridad De niños Niñas Adolescentes Hombres Y mujeres De nuestra patria Del sistema Público Y del sistema Privado El informe De la Comisión Mixta Comprende Lo que manifestamos Desde su primera Discusión Y tramitación En este Senado Buscar una solución Ante los desafíos Que hoy aquejan A millones de personas Dar certeza Y continuidad Y continuidad De sus tratamientos Lo dijimos Muchas veces Con el Senador Y Vicepresidente Matías Walker Comencemos Por preguntarnos Cómo Y por qué Llegamos A esta Crítica situación ¿Es acaso El resultado De un sistema Que ha sido desafiado Tanto por demandas Internas Como por Choques externos Como la pandemia O es más bien El producto De años De regulaciones Insuficientes Y una falta De ajustes Que realmente Atiendan Atiendan Las necesidades De todos Los chilenos Y chilenas Sin duda Las causas Son múltiples Y en materia De seguridad Social Y salud La iniciativa Es exclusiva Del Ejecutivo Las cifras Son claras Y preocupantes Un 61% De nuestra población Se siente insatisfecha Con la disponibilidad Y calidad De los servicios De salud Una cifra Que contrasta Con el promedio De la OECD ¿Qué dice esto De nuestro compromiso Con la salud Como un derecho Fundamental? El asegurador Privado Sin lugar a duda Enfrente a una crisis De solvencia Aumentada Por fallos Judiciales Recientes Que decidieron Conforme al principio De equidad Pero sin reparar En la continuidad Del sistema De salud En su conjunto Y que olvidaron Los principios De la seguridad Social Y del efecto Relativo De los fallos Por otro lado El sistema Público FONASA Se ve desbordado Con listas de espera Donde mueren miles De chilenos Año a años Hechos que pareciera No ser tema Incluso Y que genera Un silencio Que llega a sorprender Entre los años 2022 Y 2023 Más de 77.000 Personas Del sistema Público FONASA Murieron por falta De atención Es justo Que el acceso A tratamientos Esenciales Se convierta En una carrera Contra el tiempo Que la mayoría No puede ganar Sin lugar a duda No ¿Cómo es posible Que a pesar De las normativas Y los sistemas Establecidos Para gestionar Listas de espera Sigamos dando Discusiones Tan alejadas De las necesidades De los chilenos ¿Cuáles son las medidas Y este proyecto De acceder? Debemos considerar La reforma Al asegurador Público FONASA ¿Cómo transformarla En una verdadera aseguradora Que no solo gestione fondos Sino que garantiza Acceso a servicios Oportunos Y de calidad Para todos los chilenos Y chilenas ¿De qué sirve Forzar la migración De hasta 2,7 millones De beneficiarios De un lado al otro Si FONASA No da garantías De cobertura Ni aún Para sus actuales afiliados Además Es urgente Abordar la gestión De los hospitales públicos ¿Cómo podemos Mejorar su eficiencia Y asegurar Que los recursos Que se invierten En salud pública Realmente se traduzcan En una mejor Atención para los pacientes Necesitamos mirar Las experiencias De otros países En donde incluso Podríamos adoptar Buques hospitales Para poder llegar A cada rincón Del país con salud Ser capaces De movilizar A los profesionales Y dar salida A las listas de espera Que no tienen lógica Ni sentido Este proyecto de ley No es solo Un conjunto de reformas Es un llamado A unir fuerzas A colaborar De manera transversal Para reconstruir Un sistema de salud Que sea robusto Y sostenible Lo que hoy discutimos No puede ser Un espacio de guerrillas De ideología Que no estén salvando vidas Sino que muy por el contrario Sirva para poder Abordar las ineficiencias Del sistema Y no solamente Repartir recursos públicos Señor Presidente A nuestro juicio Si bien Este proyecto Era una medida de urgencia A la que no es posible Oponerse Nos deja con la sensación De que estamos yendo Hacia el lado contrario De lo que la justa razón Y la reciente evidencia De la pandemia Nos dejó La necesidad De integrar sistemas E interoperarlos Y no Lo que creemos Que este proyecto hará Segregar aún más Los sistemas Segregar más aún A las personas Y al sistema Pues algunos Solo miran Desde su óptica Miope Y ideológica Finalmente Presidente Un colega señalaba Que este proyecto Era para Los poseedores De las grandes fortunas La verdad Todos ellos Cuando tienen Un problema de salud Simplemente Se van A la clínica Mayo O incluso A la NASA Muchas gracias Muchas gracias Senadora Rincón ¿Alguna señora senadora O algún señor senador Aún no ha emitido su voto? Terminada la votación Resultado de la votación Por la afirmativa Aprobando el informe De la comisión mixta 39 votos Por la negativa 3 Abtenciones 2 Aprobado El informe De la comisión mixta Y se despacha A la cámara De diputados Senador José Miguel Insulza Presidente No quise hacerlo En su oportunidad Porque He quitado poco El tiempo que tenía Para hablar Pero yo creo Que la queja Que presentó El senador Es plenamente válida Porque hay un artículo En el reglamento Que es explícito Explícito En el sentido Que era argumentado El derecho a hablar 10 minutos A los senadores Cuando se trata De un proyecto De este tipo Y yo creo que Realmente hay que pedir Aquí a la No le pido a la mesa Porque la mesa Es transitoria Pero creo que la secretaría Debería estar en condiciones De decir inmediatamente Cuando se discute El tema en comité Mire que este tema Tiene que ser 10 minutos A menos que ustedes Quieran cambiar el reglamento Y ahí decidirá Que decidirá la reunión De comités Si quiere o no Cambiar el reglamento Entonces ya se votó 39 votos A favor Del informe De la comisión mixta Con respecto al proyecto De ley de ISAPRES Aprobado Recordemos que Era de por un calificado Se necesitaban 26 Así que Por varios votos Se obtiene Tres negativos Tres en contra Del informe Y dos abstenciones Uno de ellos El presidente De la comisión de salud El senador Juan Luis Castro Estamos con Giselle Vergara Giselle Se esperaba justamente Amplia votación A favor de este informe Que pasa ahora A la cámara De diputadas Y diputados Para ver si efectivamente Sigue la misma línea Si ustedes pueden ver En imágenes Como se están retirando Los ministros Porque el trámite Ahora continúa En la cámara De diputados 39 votos A favor Lo conversábamos Hace un rato Existía división En el oficialismo Pero aquí Estaban los votos Seguros Para que el trámite Avanzara durante esta tarde A la cámara De diputados Un trámite Que va a continuar En una hora más Quizás Va a comenzar el trámite Porque tiene que emitir Un informe El senado De esta sesión De la aprobación Del proyecto Ley corta de ISAPRES Y va a ser entonces En la cámara De diputados Donde el ejecutivo Pueda finalmente Si se tienen los votos Que son 78 Despachar este proyecto De ley corta De ISAPRES Después de un año Trabajado en el Congreso Nacional Los parlamentarios Se están retirando La comisión La sesión especial Acá perdón Está terminando Y ahora Como tú ya decías Se continúa Este trámite Con conversaciones Que habían Sido realizadas Durante La hora de almuerzo Antes que comenzara La sesión En la sala De la cámara De diputados Para lograr Convencer A quienes Decían que estaban En reflexión A quienes Definitivamente Habían dicho También que Iban a votar En contra De este proyecto Y que son Precisamente Parlamentarios Del bloque Oficialista